Vamos a tener una pregunta. Romance de la luna luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos. Y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Oye, luna luna luna, si vinieron los citanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los citanos, te encontrarán sobre el unque con ojillos cerrados. Oye, luna luna luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi balcón al mío nado. El jineto se acercaba tocando el temblor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían el bronce y sueño los citanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? Ay, ¿cómo canta en el árbol? Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran. Cuando gritó los citanos, La ere huele huele, la ere está vuelando. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!